African Cats El Mara, uno de los ecosistemas más robustos de África, pero también es frágil. Los felinos que viven aquí, especialmente los leones, parecen invencibles, pero no lo son. Este film presenta a Mara, una droga leona que se esfuerza por crecer con la fuerza, el espíritu y la sabiduría de su madre. Por otra parte, cita un yepardo hembra que debe criar sola a sus cinco crías recién nacidas. Y finalmente, el león Fang, que en español sería algo así como diente roto. Él es uno de los protagonistas del documental Grandes Felinos. Quien fue conocido por su valentía de enfrentar un cocodrilo por sí solo. Era un macho solitario. Su ubicación era la parte sur del Maseymara, controlando la manada del río. El tiempo de su reinado estaba contado, ya que desde hace tiempo, la coalición más poderosa de esa década, junto al Omapogo, estaban en ascenso. Esta coalición era los Notch, formada por cinco hermanos, junto a su padre llamado Notch, estos cinco hermanos, los cuales eran Grimace, Notchot, Lom, César y Rom. Fang sabía que no tenía posibilidades con estos machos, por lo cual recurrió a su única acción favorable, que era escapar para sobrevivir un día más. ¿Qué es lo que se llama? Fang senses the danger. Sounding strong might deter an attack. But Kali is not fooled. Fang sees it's two against one. His chances are slim. Kali attacks. Fang has no answer. Kali's son threatens two. Fang deserts his pride, leaving them unprotected. En el primer ataque de estos leones, Fang escapó, y las leonas que tenían cachorros no dejaron que los otros machos avanzaran ni un metro más, porque sería un peligro para sus cachorros que tan solo tenían unos cuantos meses de edad. La derrota es cruel. Apabullados, los mómades escapan para salvarse Luego de que las leonas se expulsaran a Lonosh, Fan volvió con la manada El ataque de Lonosh dejó a algunos leones heridos y Mara ha desaparecido Pero Kali es su padre y les hace saber que todavía es el rey Ellos son la fuerza más poderosa en la tierra Fang's enemigos lock in They launch the attack Fang's only hope is escape He runs for his life Bueno, aquí les dejaré de mostrar las imágenes del documental Porque te estaría mostrando el final de esta película Y de seguro te quedaste con las ganas y ahora quieres verlo Así que te dejaré el enlace del documental en los comentarios Recuerden que este es mi primer video usando mi voz Por lo tanto no está muy perfecto el audio Pero con el tiempo mejorará ¡Suscríbete al canal!